¿Qué es la conversación de los niños? Y la verdad que me siento orgulloso de ustedes de que estemos teniendo esta conversación, porque si hay algo que nos debe motivar y veo que estamos todos en sintonía, es que hay que mejorar lo que tiene que ver con la vida en comunidad, lo que tiene que ver con la comunicación, el cómo lo relacionamos, el cómo nosotros aportamos cualitativamente a la felicidad de nuestros hijos. Así que muchas gracias por entregarnos su idea y cuente con la corporación para todo lo que necesite, porque en este sentido vamos a estar siempre para avanzar en el discurso y en la discusión sobre el futuro de nuestros niños. Muchas gracias a todos.